Música Soy valiente ideal, legionario, soy soldado de brava legión Esa es mi alma, doliente, calvario, que en el fuego busca la elección Mi divisa no conoce miedo, mi destino tan solo es sufrir Mi bandera a luchar con de nuevo, al conseguido es de lo morir Legionario, legionario, que te entregas a luchar Y al azar de más su suerte, por tu vida es una paz Legionario, legionario, que bravura sin igual Si en la guerra ya es la muerte, vendrá siempre por su daño Legionario, la bandera nacional Legionarios a luchar, legionarios a morir Somos héroes y cómicos todos, nadie aspira a saber que soy yo Mi tragedia de nivel son modos, el correr de la vida formó Cada uno será lo que quiera, nadie importa su vida anterior Pero juntos formamos bandera, cada elección es más alto Legionario, legionario, que te entregas a luchar Y al azar de más suerte, por tu vida es una paz Legionario, legionario, que bravura sin igual Si en la guerra ya es la muerte, vendrá siempre por su daño Legionario, nuestra bandera nacional Legionarios a luchar, legionarios a morir